El rapero Kanye West vive estos días una etapa agridulce que, por un lado, se ha visto marcada por su exitoso de su nuevo material y, en el plano de las malas noticias, por el agresivo cáncer que le fue diagnosticado recientemente a su padre Ray West, con quien el intérprete mantenía hasta ahora una cordial pero distante relación. Sin embargo, el portal TMZ reveló que fuentes cercanas al artista declararon que tanto él, como su esposa Kim Kardashian estarían aprovechando esta dramática coyuntura para tratar de recuperar el tiempo perdido con Ray y ofrecerle de paso el apoyo anímico que tanto necesita en estos momentos difíciles. Kanye se está esforzando al máximo para poder pasar tanto tiempo como le sea posible al lado de su padre, supervisando los progresos de su tratamiento y animándolo con su presencia. Además, Ray ha tenido oportunidad estos días de pasar algo de tiempo con sus tres nietos y con su nora Kim, explicó la fuente al portal. Como el propio músico ha declarado en varias ocasiones, sus padres se separaron cuando él tenía pocos años, quedándose a cargo de su mamá donde a quien falleció en 2007, por lo que el vínculo con su papá no ha sido demasiado fuerte en comparación con el que mantenía con su mamá. De hecho, el cantante reveló hace una semana que su salud mental se había visto resentida tras la muerte de su mamá, hasta el punto de atribuir a este hecho los problemas de depresión e incluso los pensamientos suicidas que le han venido acompañando ocasionalmente durante la última década. O si, claro que he pensado en quitarme la vida, muchas veces, parece que es una opción que siempre está ahí cuando la necesitas, pero lo importante es darle la vuelta al manual, como decía Luis Seca. Hizo pesar todas las opciones que existen. Ahora vivo una especie de epifanía porque, aunque afortunadamente no lo hice, era un pensamiento que no paraba de rondarme la cabeza, aseguró durante una entrevista con The New York Times. Más noticias en MSN Kanye West, la montaña rusa del éxito, fuente, estar sin ciber. Más noticias en MSN Kanye West Más noticias en MSN kita Más noticias en MSN переjanvas Más'ticias en MSN growl que también se han resultado paras